Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana. Mis amigos de San Francisco de Macorís, Montecristi y toda la región norte que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por de frente. FM punto com la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy contento, feliz, comienzo de semana, lunes, comenzando con energía positiva. Calor tremendo aquí en la capital del mundo, Nueva York. Pero, pero, para ahí están los aire acondicionados. Señores, a tomar mucha, mucha agua. La mayor cantidad de agua que ustedes puedan tomar, pues tómensela para mantener el cuerpo hidratado. Tenemos en nuestro compendio de noticias con esa gran profesional Araceli Calvajar. Vamos a tener también hoy informaciones importantísimas sobre el mundo de la política. Los mexicanos todavía están de fiesta después del triunfo del domingo pasado. Ellos están muertos, muertos de risa, eh, porque ganó un candidato de izquierda y se están esperando grandes transformaciones. Ya se pusieron de acuerdo con Papatrón. También vamos a hablar sobre la República Dominicana, eh, el asunto de la policía. Todavía se están haciendo las investigaciones del lugar. No pega una. La policía en la República Dominicana, la delincuencia, siguen los accidentes de tránsito. Señores, hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Hay que bajar la velocidad. Hay que, eh, visitar a sus familiares. Ayudar al prójimo, eh. No como muchas personas que, señores, hay que decir la verdad. Otra vez está yo en una funeraria y yo decía, pero vea, cada uno nada más se une. Cuando se encuentra en una funeraria con los amigos del bar y los amigos de uno, porque ya los amigos no sacan tiempo ni los familiares para visitarse, para llamarse, conversar. La verdad que eso es sumamente preocupante lo que está sucediendo ahora con esta, yo creo, con esta humanidad. La, principalmente en la República Dominicana, se han perdido los valores, la gente, yo no sé lo que sucede en ese país. Yo les sugiero que busquen más, que busquen más de Dios, que hagan sus oraciones. Hay que orar mucho por esta República. Mucha muerte en accidentes, mucha muerte, muchísimas cosas. Yo creo que hay un video ahí que tienen los muchachos, eh, que yo quiero que ustedes escuchen y vean detenidamente este video. Y les presten atención, porque yo soy partidario 100% con lo que dice esa persona en este video. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hoy en día, hay familias, amigos, hermanos, amistades, que mientras tú estás vivo, nunca te llaman. Mientras tú estás vivo, nunca sacan un tiempo para compartir contigo. Mientras tú estás vivo, nunca te dicen te amo. Inmediatamente tú mueres, van a tu muertorio y comienzan a llorar. Unos dicen tanto que yo lo amaba, otros decían guau, tanto que lo extrañaba. Pero cuando tú estabas vivo, nunca te buscaban. Ahora que estás muerto, van donde tú estás a decir que te aman y te extrañan. Farisea, mentirosa, mentiroso, hipócrita. Porque hoy en día, la familia ha perdido el valor verdadero. La gente solamente te busca cuando quieren un beneficio. Inmediatamente tú no le das beneficio. Sea familia, sea hermano, amigo, te abandonan y te dejan. Porque tú estás de una manera que hay que vivirla. Bajo la voluntad de Dios y con mucha sabiduría. Sabiduría, hay gente que mientras tú estás viva, nunca invierten en ti. Ellos te ven en necesidades, te ven pasando hambre, te ven cogiendo lucha. Pero nunca dicen, bueno, como es mi familia, como es mi hermano, como es mi pariente, como es mi amigo, voy a ayudarlo. Pero no, no te ayudan. Pero cuando tú te mueres, van llorando incluso. Hay algunos que dicen, suélteme, porque me voy a tirar en el hoyo juntamente con el muerto. Habladora, mentirosa. Este es el tiempo que tenemos que entender. Que nuestra mirada tiene que estar en Dios. Porque la familia, repito, ha perdido el valor. En tiempos atrás, la familia sacaba tiempo para compartir con la familia. Usted veía el primo, el hermano, y era tan lindo el amor. Pero hoy en día, de la única manera que la familia se puede reunir, es cuando un miembro de ella se muere. Ejemplo, el papá está aquí en República Dominicana. Hay un hijo en Nueva York, hay un hijo en Italia y otro en Francia. El papá siempre llama a mi hijo cuando vienen, los hijos dicen, no papá, es que no hay dinero, es que no hay pasaje. Pero cuando el viejo se muere, aparece el pasaje. Aparece el dinero y aparece todo. Y vienen, hay tantos que yo te amaba. Usted no lo amaba. Porque hay otro grupo de gente que son tan bárbaros, que van a los mortorios a llenarse su barriga. Se beben el café, se beben el té y le comen la comida al muerto. Y no tan solo eso, también juegan domino en el mismo mortorio. Recapacitemos, lo que usted le va a llevar a alguien, déselo ahora que está vivo. Aprovecha a tu madre, aprovecha a tu padre, aprovecha a tus hermanos, aprovecha a tu familia. Porque llegará un día donde tú vas a querer compartir con ellos, pero no vas a poder. Aprovecha el tiempo, este es el tiempo, ahora que están vivos. Porque cuando muera, ya nada se puede hacer. Dios te bendiga y recuerda, seguimos caminando con Dios. Se, se, de. La realidad, cuando usted se muere, tuve la gente gritando con ataque y yo no quiero eso. Señores, hay que, ahora en vida, lo que le vayan a dar, déselo en vida. Y hay que dejar esa, yo creo, esa hipocresía. Yo creo que la República Dominicana, esto es lo que hace falta. Esa, esa falta de unificación, esa falta de cariño. Tú ves, yo a veces, cuando me llega el momento, digo, dame llamar a don Pedro. Ahí me va a comer una sopa de cabeza de mero. Cuando vengo a ver, paso por el vivero y recojo un lote de guinea, de gallina. Se lo llevo a doña Petronila. Eso es lo que uno se lleva. Hay que compartir con su familia, con su papá, con su mamá, en los momentos oportunos. Después de todo lo otro es vanidad, todo lo otro es hipocresía. Señores, y una que nunca tiene vanidad, nunca tiene hipocresía. Así comparte con los amigos. Siempre nos está llamando, siempre está pendiente, siempre le está buscando informaciones a cada uno de ustedes para brindarnos la mejor de la noticia. No importa que sea en Nueva York, en Estados Unidos, en América, en Europa, en cualquier parte del mundo. Ahí está esa gran profesional, esa persona que no solamente es una gran comunicadora, es una gran periodista, sino que también, que también es una gran artista. Y siempre está feliz, ¿verdad? Y siempre se ve bien. Vamos al estudio número tres con Araceli Calvajar. Adelante, Araceli, con las noticias. Gracias, Pedro. Así es. Usted, como siempre, contento. Y yo agradecida de estar aquí en su programa, en La Verdad Hablada, para orientar, para informar a ese público bello y hermoso que nos sigue. Estas son las informaciones. El calor deja muertes a su paso. Al menos 21 personas han fallecido en la provincia canadiense de Quebe a consecuencia de la ola de calor más larga en 33 años. También en Nueva York murieron dos personas y una en Pensilvania. La mayoría de las muertes son de personas con problemas médicos, como dificultades respiratorias, y que no tenían aire acondicionado en sus casas. El servicio meteorológico advierte que las temperaturas y humedad seguirán siendo extrema hoy, lo que dificulta respiración a personas que sufren de asma y otras enfermedades. Gran preocupación ha despertado en La Gran Manzana los asesinatos de jóvenes adolescentes. Tres miembros de una pandilla mataron presuntamente por error a otro joven, esta vez en Brooklyn. Los victimarios vieron a Genesis Wilson, de 18 años, en una cama acostado en casa de un amigo y abrieron fuego por la ventana de la habitación, creyendo que era el blanco correcto. Y a propósito, otro que está preocupado por los frecuentes asesinatos de adolescentes en Nueva York es el presidente Donald Trump. Llamó la atención de las autoridades de esta ciudad y los recriminó por el alto índice de crimen entre jóvenes. También amenaza con venir personalmente a dirigir. La realidad es que en cinco semanas, a cinco jovencitos le han quitado la vida. Y estamos dando seguimiento a los acontecimientos sobre la muerte de Junior Guzmán Félix. Critican a las autoridades neoyorquinas por el desalojo de 50 celdas para aislar a tres sospechosos de la muerte de este joven, asesinado por la banda Los Trinitarios. Fuentes informan que las autoridades del penal están tomando las medidas de seguridad adecuadas para proteger a estos pandilleros. Los jóvenes que están aislados son José Muñiz, de 21 años, Daniel Fernández, de 21, y Antonio Hernández, Santiago, de 24. La máxima autoridad del penal justifican el aislamiento y dicen que el trío de jóvenes que mataron a Sangre Fría Junior están en segregación punitiva. Pero se sabe que en la ciudad de Nueva York, esa medida no se aplica desde el 2016. Y quedó inaugurado en el Consulado Dominicano en Nueva York un mural folclórico digital en memoria de la folclorista Normandia Maldonado, a quien el cónsul Carlos Castillo defendió como una embajadora de la cultura en su país y en los Estados Unidos. Castillo agregó que la iniciativa forma parte de la República Digital, un proyecto gubernamental del presidente Danilo Medina que busca acercar a la comunidad dominicana las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de cerrar la brecha digital y brindar mejores servicios a la ciudadanía. El mural folclórico digital contiene las fotografías de artistas, músicos, bailarines, actores, escultores y comunicadores que figuran en el Salón de la Fama Folclórico Dominicano, Casandra Damirón. Y en la República Dominicana, el presidente Danilo Medina anunció que soldados y policías volverán para las calles a enfrentar a los delincuentes. El primer mandatario dominicano defendió las estadísticas que recogen que la inseguridad ciudadana había descendido notablemente en ese país caribeño. Sin embargo, entiende que hay de nuevo un brote de violencia, la cual dijo, hay que enfrentarla de manera decidida. La realidad es que al menos 20 personas han muerto en hechos violentos en los últimos 15 días y las denuncias de asaltos y robos también han tenido cuotas preocupantes. Y por último, Estados Unidos negó que el gobierno del presidente Donald Trump planificara una invasión a Venezuela. Sin embargo, no descarta la opción como muchas posibles herramientas para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia, la estabilidad y la prosperidad. Así lo dio a conocer un portavoz de la Casa Blanca. Muchas gracias. Mañana a esta misma hora volveré a estar con ustedes aquí en La Verdad Hablada. Yo encantada y agradecida. Pedro, vuelvo contigo. Que bien, que bien se ve a Araceli Calvajal, señores. Contenta, feliz, se ve bien, se ve bien, Araceli. La verdad que este equipo de profesionales a la cabeza con Araceli Calvajal, con todas esas informaciones que siempre nos traen a cada uno de nosotros y a ustedes. Señores, hay gente que ve a Araceli por ahí y le dice, mira dónde va la periodista de La Verdad Hablada. Ahora, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos. Y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre, sí va a omir, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Coabasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Coabasex. Dame el mío, dame mi Coabasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Coabasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet. Por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Coabasex. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega a tu carro. 2112 Westchester Avenue, Bronx, New York. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. No importa la cantidad de veces que te peses. Si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente. Algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con T-rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un T 100% natural. Rico en Omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento. Reduce el colesterol. Y combate la diabetes con T-rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet. Por Amazon y por Ebay. T-rebaja. La lipo sin cirugía. Ya no hay excusas para hacerte bachiller. Inscríbete en CENAPEC en la modalidad virtual. Puedes concluir tus estudios de bachillerato y graduarte sin asistir a clases. Si estás en el extranjero, no pierdas esta oportunidad. Desde la comodidad de tu hogar u oficina, donde quiera que estés, en tu computadora, celular o tableta, o cualquier dispositivo móvil. CENAPEC te proporciona las herramientas necesarias para culminar tus estudios. CENAPEC. Hoy estamos mirándote a ti y diciéndote, este es tu momento, no hay barrera. Uno que se pasó para T-rebaja, Jorguito, es el compadre, el licenciado Nelson Julio Rodríguez, de Asiva El Mundo. Si es que el compadre me dijo, deme mi T-rebaja. Y el hombre va buscando, va buscando, tomándose T-rebaja. Llame ahora mismo al 347-537-2636. T-rebaja. Señores, el Partido Revolucionario Moderno, dicen todos los allegados al expresidente Leónel Fernández, que la gente del PRM, como que se salieron, porque ellos decían que ellos estaban de acuerdo con la primaria cerrada. Ellos decían que era cerrada. Y ahora, Luis Sabinadel, buscando la manera y el PRM y la Comisión Política, dicen que para ir al 2020 con la ley de partidos políticos en la República Dominicana, hay que bajar la guardia. Y entonces ellos dicen que pueden ser abiertas o cerradas o por encuesta, como lo determine la organización. Y eso es lo que dice el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, ellos lo que han, no es que han cambiado 100% su posición, sino que ellos entienden que los partidos deben tener la autoridad para definir qué clase de primaria tiene. Danilo Medina quería que sea abierta para todo el mundo y simultáneo. Ya lo es simultáneo, ya se pusieron de acuerdo en el consenso de que van a ser simultáneas. Ahora, de que sean abiertas o cerradas, lo determina la Comisión Política del Partido. Ahora, ¿cuál es la preocupación del agente del expresidente Leónel Fernández? Simple y llanamente, que es que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quien tiene el control absoluto del Comité Político es el presidente Danilo Medina. Entonces, Leónel Fernández y su gente saben que si se le deja al partido, a la Comisión Política del Partido tomar la decisión, Danilo lo va a aplastar y van a hacer las primarias abiertas. ¿Qué otra cosa piden la gente de Leónel Fernández? Bueno, si no es la Comisión Política, el Comité Central. La gente que conoce la estructura del PLD, saben que en el Comité Central también, Danilo Medina, con el presupuesto nacional, impuso una gran mayoría en la convención pasada del PLD y también tiene control del Comité Central. O sea, no hay forma, si es la organización o los organismos, ya sea Comité Político o Comité Central, de que no gane Danilo Medina. Ahora bien, ¿qué dice el expresidente Leónel Fernández y su gente? No, vamos a hacer un Congreso. Un Congreso, en el Congreso participa toda la base del partido, porque Leónel está consciente que él tiene mayoría en la base del partido y eso es normal en todas las organizaciones, cuando un partido está en el poder. La tendencia que está en el poder, a nivel de la base, pierde fuerza. ¿Por qué? Porque el gobierno es pequeño con relación al número de militantes que tienen las organizaciones. Tú no lo puedes complacer a todos. ¿Cuánto empleo hay? ¿Cuánto empleado público hay ahora mismo? Bueno, alrededor de 700 mil. Que siempre he dicho, eso es demasiado. Eso es demasiado en el pueblo dominicano. Es un clientelismo político, es un gasto corriente muy grande para cualquier gobierno. Casi 600 mil empleados, más la nominilla que tiene el PLD. Eso es demasiado. ¿Por qué? Simple y llanamente, vámonos a Colombia. Colombia tiene 5, 6, 7, 8 veces el número de habitantes superior que tiene la República Dominicana. Y solamente tiene alrededor, no más de 250 mil empleados públicos. Y tiene una población, como le dice, 5, 6 o 7 veces mayor que la República Dominicana. ¿Por qué la República Dominicana debe tener alrededor de 700 mil empleados públicos? Oh, porque esos son compañeros que votan por el PLD. El PLD lo tiene ahí como una plataforma política para el clientelismo y lo mantienen a como del lugar. Ahora, ¿qué sucede? El PLD tiene, simpatizante y en la base, mucho más que esos 600 mil. Entonces, todo eso que no están trabajando, que están fuera del gobierno, que son lionelistas, que no, o pueden ser hasta de Danilo, están incómodos con el presidente. Entonces, ahí, si se va a la base, Lionel Fernández, hay que ser sincero, tiene más compañerito de la base que Danilo Medina. Pero Danilo Medina dice, no, 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 vámonos al comité político, vámonos, si no, ¿qué? Vámonos al comité central. Que ellos dicen que es el organismo de mayor fuerza. Dicen ellos que tiene más fuerza que el mismo comité político, pero Pedro Aguiar tiene que decir aquí la verdad. El PLD son dos cosas. Danilo Medina, Lionel Fernández. No es ni comité político, no es ni comité central, no es la base. El PLD, Danilo, Lionel. Ellos son los que tienen la disputa por quién se va a quedar con el liderazgo del partido de la liberación dominicana. Por eso ahora es que se ha presentado el conflicto de Lionelista en contra de los PRMistas. ¿Por qué? Porque le convenía a la gente de Lionel Fernández que los diputados del PRM se mantuvieran firme, radical, con las primarias cerradas. Haré yo ahora flexibilizar, ponerla un poquito más suave. Bueno, que sean abiertas, que sean cerradas, pero que lo determine el partido. Ahí se mantiene la autonomía de los partidos políticos. Y ahí están ellos diciendo que la gente del PRM, principalmente de Luis Abinader, echaron para atrás. Y ahora dice Alfredo Pacheco, que el vocero de la avanzada en la Cámara de Diputados del Partido de Rural y el Moderno, que los peledeístas resuelvan su problema. Que la gente del PRM no tiene que ver con eso. Y señores, y le voy a decir una cosa, sin parcializarnos. Lo que pasó en México con el Morena, la Morena de López Obrador, un partido que apenas tiene cuatro años deformado y acaba de dar una pele en México, los mexicanos le dijeron al PRI, al PAN, a todas las organizaciones viejas, no más. Y una persona de izquierda con un 50 y pico por ciento. Es una señal que en la República Dominicana, que lo hemos venido diciendo desde hace tiempo a cada uno de ustedes, el pueblo ya cansado del PRD, del Partido Reformista y del PLD, vea una opción en el PRM, un partido que en las elecciones pasadas apenas tenía menos de un año deformado. Y ese partido, ok, que había muchos dirigentes y militantes que eran del PRD, que se fueron para el PRM, eso tenemos que decirlo, pero la organización per se, esto mismo pasó con el Morena. Los principales dirigentes de Morena en México eran miembros del PAN. Y entonces se fueron y formaron esa organización. Y vinieron también mucha gente del PRI que estaban disgustados del partido de gobierno y se fueron para el Morena. Lo mismo que está pasando con el PRM. Ahora bien, el liderazgo es diferente. Este López Obrador es un hombre de decisiones firmes. Y no coincide, en ningún momento coincidió con el gobierno. Era un opositor cerrado a las decisiones del gobierno. Y digo, no, aquí hay que poner orden en México. Aquí se va a acabar la corrupción, la impunidad. Y se agarró de la juventud. Y de las redes sociales. Esa juventud que representa en México. Más de un 35, un 40 por ciento. En su gran mayoría fue a votar. Fue a votar para un cambio. En lo mexicano. Eso le debe de servir al pueblo dominicano. Y al mismo PRM. Y dejarse de estar con ese jueguito de Hipólito coincidiendo con Danilo. Y se dice que tienen contrata. Y ponerse con una oposición radical al gobierno. Porque también el pueblo dominicano lo conocemos por idiosincrasia. Lo viví en persona. En el año 1978. Que dijo, no más a Balaguer. Se jara hasta el pueblo dominicano. Después de tres periodos de gobierno. Y esta gente ya van para 20 años. O sea, ya el pueblo está cansado del PLD. Por eso ustedes ven que la gente me critica y me habla. Y me dice, no, que Rafi no va para ningún sitio. Oye, el pueblo está dispuesto a cualquier cosa. Que sea seria. Que sea responsable. Que no se venda. Que vaya a combatir la corrupción con manos duras. E impunidad. Y a parar esa delincuencia. No es justo que uno policía. Después de un atraco. Vayan a Santiago. A coger una gente que se robaron. En un atraco de Vimenca. Y el jefe, el cabecilla. Lo llevan ahí. Esposado. Y aparece. En el vehículo que llevan al jefe. Que hizo el atraco. Aparece ahí con una pitola. Y el tipo con la esposa. Es que se da un tiro y se mata. ¿A quién le da más este cuento? Una persona esposada. Cogió. Y cogió la pitola. Y ellos. Y iba ahí. En la guagua con ellos presos. Y entonces coge. Y con la esposa. Que coge la pitola. Se la lleva aquí arriba. Y se paga y se da un tiro. Yo quiero que Fermín. Estaba de película. Y me diga. ¿En qué película podemos ver esto? Que me monten otra. De Paquito. Pero también van. Hacer un allanamiento. De una gente que se llevan 10 millones de pesos. Del Banco Popular. Y van a buscarlo ahí en la zona oriental. Y lo van a buscar. A unos delincuentes que asaltaron ese banco. Con M16. Y AK-47. Y AK-47. Y Alma Fuerte. Van a buscarlo. Y lo rodean. Dicen ellos. Cinco. Oficiales de la policía. Tres coroneles. Un mayor. Y un sargento. A buscar. A unos delincuentes. Que saben que están en una casa. Señores. Fueron a negociar con ellos ahí. Porque si saben que están ahí. Que manden a los SUA. Que ellos tienen los SUA allí. Que tienen chaleco antibaliz. De todo. Ah. Dicen que el hombre salió. Cuando tocan la puerta. El delincuente. Con un M16. Y mató a un sargento. Ahí se está muriendo. No sé si se murió ya un coronel. Un desastre. Lo que pasa fue que el tipo parece que. Estaba medio arrebatado. O no quiso negociar con ellos. No quiso darle su cuarto. De sus 10 millones. Y ahí se armó. Y el tipo. Mataron. Ellos lo mataron. Pero se llevaron a la policía. Cinco personas. A buscar a unos delincuentes. Entonces cuando llevan a. A esta muchacha. La que. La que. Mató el hijo. Lo llevan. Eh. A ella la llevan como con 20 SUA. Y un. Y un sombré. Y una cosa. Que un casco. Algo archivada. Y un apartaje. Entonces para ir a buscar a unos delincuentes. Con un M16. Y van a decir que. Sin. Oigan bien. Sin chaleco antibaliz. Sin nada. Se ve que tenían. Estaban muy seguros. Estos oficiales de la policía. O tenían. Mucha. Muy buena relación. Que se arriesgaron a eso. Pero. Vamos a esperar. Que la policía diga. En realidad. Que fue lo que pasó. Porque en todo caso. Como dice la canción. A mí me tienen chivo. A mí hay que explicarme. Ya falta un dinero. De lo que se robaron allá. En Vimenca. Del hombre. Pero ya mataron el jefe. Eso. Eso. Eso ya se sabe. En Santo Domingo. Le dan un tiro. Al jefe de la mafia. Se queda la policía con los cuartos. Ya está muerto. ¿Quién es el culpable? El muerto. El muerto no habla. Así que. Señores. Vamos. A un pequeño corte comercial. La cosa que se ve en el país. Seguimos con. Con esto del PRM. Que se ponga fuerte. Luis Sabinader. Que se dé esta. De ñeñeñe. Que se apriete los pantalones. Que se apriete los pantalones. Que se ponga. Hace una verdadera oposición. En ese país. Y será opción de poder. En el 20. El PRM. Señores. Vamos a un corte comercial. Y en breve. Volvemos. Adelante estudios. Con los comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme. Siempre creciendo. Y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos. Ustedes. Que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi. Para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto. O a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. Hola chicos. ¿Cómo les fue la escuela? Vamos. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene el loguito, no lo ponga en el carrito. Hola preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana, por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. No importa la cantidad de veces que te peses, si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente, algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con T-Rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un T 100% natural, rico en omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento. Reduce el colesterol. Y combate la diabetes con T-Rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet. Por Amazon y por Ebay. T-Rebaja. La Lipo sin cirugía. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 2112 Westchester Avenue, Bronx, New York. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Covasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Covasex. Dame el mío, dame mi Covasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Covasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Covasex. Ponme los teléfonos, Olito. Ofrézcome, Dios mío. Esto va encendido, encendido. Ahí está la gente diciendo, vamos a hacer una película, me dice el amigo Fermín. Vamos a hacer una película con esos atracos de la República Dominicana. Ojo con un formato del atraco avimenca. Yo creo que nos deja igual que al don, igual que en el don. Yo creo que podemos hacer un buen negocio. Buscar esos grandes actores de la República Dominicana y analizar cómo es eso. Este hombre lo cogen en Santiago, lo ponen una esposa, le ponen... Aparece una pitola que no sabe de quién es la pitola, no tiene nombre. Y él tiene que coger la pitola dentro del vehículo, que va acotado en el piso del vehículo. Y coge la pitola y se da un tiro en la cabeza. Y matan al jefe de la banda. Y los cuartos, ¿dónde están? A ellos les falta dinero. No se sabe si... Esos policías que fueron ahí, que los llevan presos, tienen que... Tienen que saber dónde están y los cuartos para cuándo, dice Fermín. Señores, yo creo que tenemos algunos videos ahí que nos mandaron los muchachos del Partido Revolucionario Moderno. Que ellos dicen que son la esperanza para el 2020. Y para que ustedes vean que esto es democrático, que no es solamente lo que dice la gente. No, que este programa... Este programa me habla de Ranfi. No, Ranfi es mi amigo. Luis Abinader es mi amigo. Yo le he dicho, claro, y don Rafael. Tengo amigos en el grupo de los 300 con Leonel, Gerardo Rosario. Tengo amigos, aquí viene Quique Antún, del Partido Reformista, el presidente. Aquí viene también el general Rafael Pérsiba, del PDI. Ranfi Trujillo. Este programa es de todo el mundo, igual que este canal. Este canal es de la comunidad. Vamos a ver lo que nos enviaron los muchachos del PRM. Que anda Luis Abinader por ahí dando casa. Y trabajando. Pero Luis, con eso no basta. Lo que la gente quiere ver es haciendo una oposición más fuerte y más dura. Porque tú estás denunciando las cosas. Pero como que la gente como que quiere un poquito más de sazón y más, un poquito más fuerte. Vamos a ver a los muchachos. El pueblo está cansado. Tú no sabes que aquí se necesita otra mentalidad. Una mentalidad que planifique, planifique bien para resolver estos problemas. Y que vengan aquí ya a resolver ya con las soluciones. No que vengan aquí a querer comprar la conciencia. Porque ya la gente no tiene eso. El cambio va. Muy autoriosa. Pero, pero hay. No tenemos un liceo latido. A su rica. ¡Adiós! 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 ¡Señor! No, 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 señores, pero no, pero tampoco así, no, pero ahí está duro, o sea, ahí habló fuerte y dijo lo que del gobierno, que la gente no estaba en eso y no, 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 vamos a ser sinceros, ¿entiendes? No vamos a atacar tanto a Luis, ahí está, oíste, ponle un poquito ahí el principio de lo que dice Luis y como habla, parece que me está escuchando Luis Sabinader, vamos a ver, vamos a ver. El pueblo está cansado, el pueblo sabe que aquí se debe existir otra mentalidad, otra mentalidad que planifique, planifique bien para resolver estos problemas y que vengan aquí ya a resolver ya con las soluciones, no que vengan aquí a querer comprar la conciencia porque ya la gente no tiene eso, el cambio va. ¿Usted está bien? No, 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 ahí va bien, ahí va bien, ¿eh? Pero vamos a ver si papá, ¿eh? Papá, el papá está duro, dice que va para la calle, que esté en la calle, que él gana la convención del PRM, que él se gana Luis, como sea, ¿eh? Porque él tiene el apoyo, si se hacen abiertas, de imponerla abierta, que él gana abierta o cerrada. Yo creo que está muy confiado el presidente Mejía, está muy seguro y está amarrando la chiva, como dice Hipólito Mejía, él está amarrando la chiva. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen sobre la primaria abierta o cerrada y a ver si es verdad que el PRM se puso un poquito más flexible y que está coincidiendo un poco con el gobierno, dicen la gente de Lionel. Vamos a ver. Pero hay un consenso ya generalizado entre los principales directivos del partido y entre los miembros de la dirección ejecutiva de que se permita que sea la libertad de los partidos para asumir la modalidad de escogencia de los candidatos. La decisión tendría por finalidad allanar el camino para la aprobación del proyecto de ley de partidos. El PRM ha dicho por boca de su liderazgo que estaría en la mejor disposición de flexibilizar. Bueno, eso yo lo veo bien, eso nosotros no lo podemos criticar, pero, pero, ahora viene el pero, porque yo entiendo que todo eso está bien, que deben, pueden flexibilizar. Pero hay que tener mucho cuidado. La oposición no puede ser sencillo con el poder. La oposición siempre tiene que ser un poco radical. Cuando la oposición rompe a vacilar un poco en la toma de decisiones, al coincidir con el enemigo, al coincidir con el gobierno, la gente le va perdiendo la fe. Por eso se ve que cuando una oposición se hace seria, radical, como la hizo Obrador allá en México, el pueblo lo sigue. El pueblo cree en ese tipo de lucha. Yo entiendo que en vez del PRM estar discutiendo, estar peleando sobre esto de primarias abiertas y cerradas, tiene que estar exigiendo de manera radical que se, que disminuya la delincuencia en el país. Señores, el problema ahora mismo en la República Dominicana no es ni de primarias abiertas, ni de nada, es un asunto de la delincuencia. La gente está cansada de tantos robos, de tantos atracos. La gente no puede salir de su casa. Ya a las cinco, las seis de la tarde está todo el mundo cerrado en su casa. Tiene miedo. No confía en las autoridades. No confía en los policías. Porque entonces uno oye, uno ve tantas cosas con respecto a la policía. Y se repite la misma historia de lo que sucedió en Baní, en Paya. Con los militares que estaban ahí, que cobraban peaje. Nunca apareció la droga, no apareció el dinero. Estas son las cosas que la gente no se siente bien. Esto que pasó ya, que pasó en Santiago, con el tipo que agarraron con el robo, lo que pasó en la capital, en la zona oriental con el militar, la policía envuelto en un sin número de cosas que la gente va perdiendo la credibilidad. Entonces tú no sabes quién es que te va a atracar. Si es policía, si es el delincuente, ¿cuál es? El presidente, el candidato. Que enfrente de manera seria esta situación sobre la delincuencia y le demuestra al país que no le tiene miedo a los delincuentes, que no le tiene miedo absolutamente a nadie y que va a haber paz. Acomoda el lugar en la República Dominicana. Y le vende ese proyecto, aparte de los estudios de Giuliani, aparte de los estudios de quien sea, del experto más grande. Pero que le diga a ese pueblo, aquí se va a detener la delincuencia como de lugar. Tirando como hizo Mike Bloomberg aquí, que puso en cada esquina, tenía dos policías. Y alguien me decía, no, porque los policías los están matando en los carros. Los matan en los carros. Eso es verdad. Pero cuando estaba la policía a pie, yo no vi el primero que mataron a pie. No es fácil cuando un policía, cuando un delincuente ve dos y tres policías en una esquina. Que lo está chequeando y lo está mirando. Eso no es verdad. Policías serios que saben que no van a jugarlo. Con buenas armas. Bien armados ahí. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Oiga, se detiene la delincuencia. Meter muchos faroles y muchas cosas en todos los barrios para alumbrar. Y meter la policía barriado. Guachupita, meterle guachupitero ahí. Como hacían aquí, que metían, para allá para Harley, metían un lote de policía afroamericano. En Harley, que es un sector que te habla afroamericano. En Washington, los policías dominicanos. En el barrio, Boricua. Se maten ahí todos, si quieren, entre Boricua. Pero se pone el orden. Se pone el orden. La policía barrial. Con un sistema claro de eso. Y enganchar policía y pagarle bien. Y buena comida. Vamos a ver, Lolito. Que se destapó ahí el video sobre el asunto de la policía. Que se destapó un diputado a hablar de lo que está sucediendo en la policía en la República Dominicana. Adelante, Luis. Vámonos para allá. Quiero referirme a un tema, al tema de la seguridad, que lo más probable la gente esté esperando con tu estorgía de sangre que se produjo en nuestro país durante el fin de semana. La gente esté esperando que uno aborde este tema. Miren, yo quiero decirle a mi partido y a la gente que nos hace el favor de escucharlo. Que la respuesta policial a la inseguridad es un error. La policía es un componente de 26 que nosotros hemos identificado como los componentes que necesitamos para darle un carácter estable a la seguridad en República Dominicana. garantizar la seguridad para nosotros y garantizársela a las generaciones por venir. El régimen policial que tenemos actualmente lo definió Trujillo en 1937. Y ese régimen policial como paradigma está agotado. No se puede reformar. Lo que podemos hacer con la policía es que juegue su rol como uno de los elementos. Pero la política de seguridad ciudadana no puede girar en torno a la policía. Porque esa policía está desbordada. Al margen de la corrupción que hay dentro ahí. Y al margen de la falta de prevención y de planificación. Yo no tenía duda de que la policía iba a identificar a los asaltantes del Banco Vimenca y del Banco Popular. Yo no tengo duda de eso. Porque el problema de la policía no es la persecución. Ellos fueron diseñados para perseguir. Además, aquí ellos conocen todo lo que pasa aquí. Lo que pasa es que ellos solamente atacan los temas cuando son escándalos. Cuando no son escándalos, ellos se aprovechan de la crisis. Eso está ahí. El presidente lo sabe. Lo sabe todo el mundo. Todo el que tiene dos de frente aquí. El problema de la policía no es su eficiencia para perseguir. El problema de la sociedad, porque ya esto no es de la policía, es su incapacidad para prevenir el delito. Es su incapacidad para prevenir el delito. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, yo no voy a hablar de lo que pasó con el guachimán del Banco Vimenca que se mató en San Francisco de Macorís. Porque yo recuerdo un cuento de Lili, que una persona apareció suicidado. Y en el informe decía que el tipo se había suicidado con la mano derecha y era izquierdo. Era goofy. Era azul. Como le dicen en surfing. Entonces, cuando a Lili le dijeron eso, dijo, bueno, pero es que cada quien se mata con la mano que le dé la gara. O sea, pero jefe, que no se puede matar con la mano derecha si era azul. Bueno, cada quien se mata con la mano derecha. Entonces, yo no voy a referirme al caso de Vimenca, ni me voy a referir al caso del maleconcito de los minas. Porque de eso la gente ha hablado mucho. Yo quiero referirme a este caso que le hice un observatorio. Oigan esto, señores, para que ustedes sepan por qué nosotros no podemos aportar a la policía como paradigma de la seguridad porque se desbordó. Es uno de 26, es una de 26 herramientas que necesitamos. Yo quiero referirme al caso de Cepter, una empresa de seguridad que la Procuraduría Especialista... Bueno, señores, ese es un diputado. Yo lo sigo mucho porque es un joven diputado del PLD que coincidimos muchísimo en los comentarios. Y es una realidad, que es José Laluz. Pero no hay manera, no hay forma, señores, de cómo vamos a detener y a parar esa delincuencia en la República Dominicana. Se necesita manos fuertes, se necesita decisión de parte de todas las fuerzas policiales, militares del país. Los guardias, la policía, la marina, todo el mundo. Yo siempre he dicho a ustedes que yo soy un fiel seguidor de la guardia mixta en el país. Que anden juntos. No solamente en la Navidad, no, el año entero. Porque los tigres le tienen miedo a los marinos, le tienen miedo a la guardia, a la policía no. Entonces, se cuida uno al otro. Señores, ya no están haciendo señas ahí, ya. Están haciendo señas que no, que ya no hay tiempo para más. Entonces, tiene que ser el hombre del maletín. Señores, nos vemos mañana, si Dios nos lo permite. Sean felices en oro. Vivan en paz. Sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buena noche. 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 CC por Antarctica Films Argentina